Música Cuesta visualizar que en estas tumbas guardan un importante legado de historias y anécdotas, parte de la vida de miles de chukicamatinos. Sin embargo, una de estas historias brota como flor, pero muere de manera trágica. Historia que inicia con una fiesta y una reina llamada Evelyn González Molina. Y ahí comienza toda una fiesta de generar puntajes y había que hacer muchas cosas para que uno pudiera ir logrando puntajes. Y así fue que Evelyn primero quedó como reina, ganó en Chukicamata, le ganó a la niña del servicio médico, a las dos niñas del regimiento. Y ella quedó ya como reina de Chukicamata y de ahí ya todo Chukicamata se motivó y se comprometió con ella. Y la sintió su reina, tanto los trabajadores como la empresa, los estudiantes y todo. Pero Evelyn no solo quería ser reina de los chukicamatinos, sino de toda la región. Y bueno, ahí nos empezamos a preparar para competir por la segunda región. Entonces ya ella iba como reina de la provincia de Loa y ahí es cuando también llegamos a Antofagasta, que fue una serie de competencias y todo. Y ella también se corona reina de la segunda región. Así que ya era, o sea, cada evento, cada paso que se daba era una alegría enorme para toda la gente de Chukicamata. Reynado que abrió las puertas a otras jóvenes para representar a Calama. Lo que esta tierra y su gente me ha brindado no lo olvidaré jamás. El recuerdo de sus desvelos, de su trabajo, de sus risas, de sus preocupaciones y quizás si también de algunas lágrimas que nacieron por mí y para mí. Me acompañarán por toda la vida. Chukic me hizo sentir que algo podía ser por nuestra unidad y al menos lo intenté. Muchas gracias a todos. Evelyn González Morina. Una reina querida por todos y que controla muerte en un trágico viaje al Perú. Cuando venían de vuelta, a mi hermana le faltaba experiencia para manejar y la tomó una curva que no la supo enfrentar bien y se salió del camino y se volcaron. Así que bueno, después las trajimos a Chukicamata y ahí fue el funeral. Yo lo que recuerdo de mi vida es que yo creo que nunca había un funeral más grande que el de mi hermana. Evelyn Primera, nombre que en el año 1975 llegara a todo el país y que ahora solo vive en el recuerdo de su familia, amigos y Chukicamatinos. Mi hermana es todo un personaje en Chukicamata, o sea, toda su historia, además que toda la alegría que ella le dio a Chukicamata. Fueron dos meses de mucha alegría, de mucho compromiso, los carros alegóricos, la gente con esa alegórica y también de una tremenda tristeza cuando ella fallece. La reina ha partido, pero su legado siempre estará en aquellas calles que la vieron coronarse y las mujeres que sueñan ser reinas, como fue en Chukicamata Evelyn Primera, reina de la primavera en la segunda región.